Muy buenos días a todos y bienvenidos a Doppler Academy. Mi nombre es Nicole Lipkopker, soy community manager de Doppler, la herramienta gratuita de email, marketing y automation, y les doy la bienvenida al webinar, cómo hacer que tus campañas lleguen a las personas adecuadas en el momento justo. Antes que nada, los invito a visitar nuestra web, doppleracademy.com, donde van a poder encontrar las próximas capacitaciones gratuitas, se van a poder registrar a los tutoriales, webinars y seminarios y obtener sus certificado de asistencia. La capacitación de hoy está a cargo de Matías de Zabaleta. Matías es licenciado en comunicación social y locutor nacional. Tuvo varios emprendimientos y trabajó como cronista y redactor del diario Clarín hasta que incursionó en el mundo del marketing. Desde entonces, se ha desempeñado como analista de marketing en diferentes radios de Argentina, en agencias y herramientas de marketing online. Actualmente, se desempeña como K-Account Manager en Doppler Argentina. En el webinar de hoy van a aprender a reconocer los tipos de campañas y cuál usar según sus objetivos. Organizar tus funnels de conversión con automatizaciones de email. A segmentar tus listas en base a criterios demográficos y de intereses y comportamiento. Y aprovechar el dato del origen y la calificación de tus suscriptores para crear campañas segmentadas. También los invito a hacer preguntas con el hashtag Doppler Academy y a dejar sus preguntas a través del chat de GoToWebinar que vamos a ir respondiendo cuando finalice la presentación de Matías del día de hoy. Así que, bueno, ya no los molesto más y le voy a dar paso a Matías para que comience el tutorial del día de hoy con nuestra herramienta. Buenos días, Matías. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nicole. Muchas gracias por la presentación. Tal como dijiste, hoy vamos a hacer un repaso por la herramienta de Doppler a modo de que logremos optimizar los envíos y podamos conocer cómo agregarle valor a nuestras campañas llegando a las personas adecuadas en el momento indicado con las nuevas funcionalidades que ofrece Doppler. Para trabajar el email marketing vamos a hacerlo desde la misma plataforma, vamos a mostrar ingresando en la plataforma. Y bien, para trabajar el email marketing debemos comenzar lógicamente por las bases, es decir, que como paso fundamental para una buena estrategia de email marketing y que sea exitosa vamos a tener que contar con una buena base de datos. ¿A qué me refiero con eso? A una base de datos que sea genuina, que nos permita mantener una relación más cercana con nuestros clientes actuales y también la posibilidad de convencer a los potenciales. Para esto debemos trabajarla justamente y dedicarle tiempo en optimizarla. Contra más trabajada nosotros tengamos una base más personalizada y relevante, va a ser el contenido que podamos hacer en nuestros envíos y vamos a ser capaces de dirigirnos justamente de una manera más específica y adaptar nuestras comunicaciones o nuestros envíos a unas necesidades e intereses de cada segmento que podamos generar. Así que, si les parece, vamos a comenzar trabajando las listas. Aquí entramos en un, digamos, en el menú que van a ver todos desde sus cuentas. Acá, una vez ingresado en el menú superior a listas, vamos a ver cómo crear una lista de suscriptores. Al apretar en crear lista, lógicamente nos va a pedir un nombre de la nueva lista. En este caso vamos a poner tutorial. Voy a correr este menú. Ahí vamos. Y al crear la nueva lista ya nos va a preguntar cómo queremos subir esta lista a Doppler. Lo podemos hacer de tres maneras distintas. Una es importando suscriptores a través de un Excel o un CSV o también un texto plano como un TXT, agregarlos manualmente uno por uno o a través de un formulario, que esto podemos, Doppler da la posibilidad de insertar un formulario en nuestra landing o, por ejemplo, también en la fanpage de Facebook. Para esto, luego, si quieren tener más información de cómo hacerlo, pueden entrar a help.fromdoppler.com y desde ahí van a tener la información para hacerlo. Hoy vamos a importar los suscriptores de una manera masiva. Así que hacemos clic en la primera opción y aquí ya nos dice de buscar nuestro archivo o arrastrarlo. Vamos a buscar nuestro archivo. Tenemos una lista de prueba. Una vez que hicimos clic, ya nos dice que la lista ha sido importada exitosamente. Y ahora, fíjense que Doppler ya nos tira el primer consejo, que es concentrarnos porque es el momento del mapeo de campos. ¿Qué significa esto? Yo les voy a mostrar la base que subí, que si ven, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis campos. Es una base bastante simple, donde tenemos seis campos. Y fíjense que ya Doppler me empieza a reconocer los campos donde dice columna cero nombre. Sería esta. Luego viene apellido. Y Doppler ya reconoce automáticamente los campos. Puede ser que hayan campos como estos últimos dos que no los reconozca la plataforma. Entonces, vamos a tener que crearlas. Simplemente poniendo crear campo personalizado, ya nos va a preguntar el nombre que queremos darle, que va a ser empresa, justamente. Acá nos pregunta si es texto o numérico, porque, por ejemplo, como ven aquí, empresa es todo texto, pero edad es numérico. Entonces, digamos, dependiendo cuál sea el campo, vamos a poner texto o numérico. Luego le damos a crear y ya vamos a tener el campo creado. Hacemos lo mismo con edad, vamos a crear un nuevo campo que sea edad, en vez de texto, en este caso, sí, numérico. Y ya tenemos los seis campos creados en la plataforma. Al darle importar, vamos a tener nuestra lista con ocho suscriptores, en este caso, del tutorial de hoy ya creada. Una vez que tengamos la lista creada, ya podemos comenzar a trabajar sobre esto. Yo les comentaba anteriormente que, contra más trabajada tengamos nuestra base, o sea, contra más campos de interés tengamos, más vamos a poder personalizar y segmentar nuestras comunicaciones. Entonces, vamos en listas a ver la manera de crear un segmento que sea interesante para, justamente, poder personalizar y optimizar nuestros envíos. Al hacer clic en segmento, se nos despliega este menú. Vamos a crear un nuevo segmento. Y aquí nos da tres opciones distintas para crearlo. Uno es desde suscriptores, que es el que vamos a hacer ahora, que es desde la base. Desde reportes, esto es para ya hacer segmentos basados en comunicaciones o en envíos anteriores. Es decir, si yo ya realicé un envío a partir de los resultados que obtuve, por ejemplo, la tasa de quienes hicieron clics o quienes se abrieron, yo puedo segmentar en base a esos reportes y hacer un nuevo segmento, por ejemplo, que puede ser interesados en unas zapatillas. Si mi último envío fue sobre zapatillas y todos aquellos que hicieron clics, yo ya los puedo segmentar, digamos, en un nuevo campo. Y mismo desde etiquetas de links, también sería la tercera opción que vamos a verla más adelante. Pero, digamos que a través de cada link que nosotros ponemos en nuestra plantilla, vamos a poder justamente taggearlo, ese link, vamos a poder ponerle un nombre y luego vamos a poder segmentar en base a esos links. En este caso, vamos con un segmento desde suscriptores. Vamos a poner también prueba webinar, si quieren, para este segmento. Lógicamente, cuando ustedes elijan el nombre, va a tener que estar ligado a lo que buscan, o digamos, un nombre que luego lo recuerden o les sea fácil de asociar con lo que están tratando de hacer. Digamos, en este caso yo pongo tutorial, pero es un nombre interno para ustedes, para el orden y la organización, simplemente. Aquí una vez que le damos al segmento, ya nos pone el nombre aquí arriba que lo vamos a poder editar. Y luego me pide que seleccione las listas que yo quiera segmentar. En nuestro caso tenemos solamente una lista, pero podríamos utilizar varias listas en caso de tener más cargadas en la plataforma. Vamos a hacer clic en la única lista que tenemos, que es tutorial, y ya se nos abre los criterios. Fíjense que ya, ven, no me deja apretar. Una vez que selecciono, ya me permite ir a los criterios de filtrado, que aquí es donde nosotros vamos a seleccionar los campos que queremos para generar estos segmentos. En nuestro caso, por ejemplo, si vemos la lista que tenemos, que tiene campos bastante sencillos, nosotros podríamos filtrar o crear segmentos a partir del país o, por ejemplo, a partir de la edad o la empresa también en caso de necesitarlo. Pero, bueno, aquí, por ejemplo, para aquellos que tengan clientes o tengan alguna, sí, clientes a lo largo de diferentes países o de una multinacional o mismo en vez de países quizás pueda ser provincias, pero, digamos, dependiendo del uso de cada uno, van a crear estos campos. En este caso vamos a filtrar por país. Y fíjense que acá me va a pedir seleccionar el criterio. Yo puedo seleccionar Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que al darle generar segmento, lo que vas a reconocer la plataforma es a todos aquellos que residen o tienen el campo en Argentina. Es decir, que de nuestra lista, fíjense que acá hay algunos casos que tienen Perú o México, etcétera. Me va a filtrar todos esos y me va a dejar únicamente los de Argentina. Ahora bien, no solamente se puede aplicar un solo criterio, sino que podemos agregar más criterios en caso de necesitarlo. Por ejemplo, yo quiero enviarle a toda la gente de Argentina que, además, tenga una edad mayor a 25. Podemos poner también mayor o igual a, esto dependiendo de lo que necesitan. Entonces, digamos, ya generamos en un mismo segmento dos criterios distintos. Fíjense acá que da la opción de and o or, que sería si queremos uno y el otro o uno o el otro. Una vez que le damos a generar segmento, ahora sí, fíjense que vamos a tener nuestro nuevo segmento ya creado. Bueno, en este momento figura que está en proceso de generación, ahí está. Y fíjense que tenemos cuatro suscriptores. Es decir, que de la lista original que nosotros teníamos, que tenía ocho suscriptores, a través de la segmentación nosotros ya elegimos a solamente argentinos mayores o de igualdad de 25 años y nos baja a los suscriptores a la mitad. Es decir, que ya se aplicó uno de los segmentos. Bien, al ingresar aquí a prueba webinar, ya vamos a poder ver, por ejemplo, quienes pertenecen a esta lista. Y mismo, acá podemos ver algo interesante y lo que vamos a hablar ahora, que es la calificación que tienen estos suscriptores. Que fíjense que aquí Doppler nos deja un mensaje que dice, califica cada suscriptor basándose en parámetros personalizados. Al darle en comienza ahora, digamos, es una de las maneras de llegar a esta opción de calificación de suscriptores. O mismo vamos a poder acceder a través de panel de control en calificación de suscriptores. La calificación de suscriptores lo que hace es poner un puntaje a cada uno de nuestros suscriptores en función de las aperturas y los clips que realicemos en nuestros envíos. Digamos, aquí fíjense que vamos a poder setear y calificar un suscriptor dependiendo, en tres estrellas, dos estrellas, una estrella, dependiendo nosotros la cantidad de aperturas y clips que optemos para nuestros envíos. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos, si nosotros somos de realizar muchos envíos y tenemos una buena generación ahí, o una buena empatía con nuestra audiencia, podemos dejarlo en cuatro estrellas, perdón, tres estrellas podemos dejarlo en cuatro aperturas, o podemos subirlo a cinco, por ejemplo, y tres clics. Entonces, todos aquellos suscriptores que hayan hecho cinco aperturas de nuestros envíos y al menos tres clics, van a tener un puntaje de tres estrellas. Mismo, calificamos el de dos estrellas, por ejemplo, podría ser tres aperturas y un clic. Esto, digamos, es en base al criterio propio de ustedes, dependiendo el engagement que tengan con su audiencia, van a poder configurarlo en base a lo que ustedes crean, que para ustedes puede ser un tres estrellas, un dos estrellas o una estrella. Esto, esta calificación, como ven acá, está basada en un lapso de tiempo. Es decir, aquí, por ejemplo, están los últimos tres meses, pero podríamos hacer cuatro aperturas, tres clics, en los envíos que se hicieron en el último mes. Digamos, una vez que nosotros definamos esto, vamos a darle guardar y ya Doppler va a reconocer automáticamente estos parámetros que nosotros chequeamos. Es decir, a mí, de todas formas, si yo les muestro, los suscriptores van a seguir apareciendo con una estrella porque aún no realizamos ningún tipo de campaña para llegar. Recuerden que en el último mes tenían que haber cuatro aperturas y dos clics y yo todavía no hice ningún envío, por eso figura con una estrella. Bueno, vimos listas principales, vimos segmentos, campos personalizados es lo que hicimos al principio. Recuerden que creamos el campo de edad y empresa. También lo pueden crear desde aquí. Y formularios, como les comentaba anteriormente, van a poder crear formularios que van a poder asignarlos o ingresarlos dentro de una landing o también dentro de una fanpage de Facebook, por ejemplo, para linkearlo con eso, digo, para obtener suscriptores. Bueno, una vez que tenemos estas bases y ya empezamos a trabajar tanto la segmentación como para lograr esta personalización y hacer un envío más relevante, por ejemplo, en nuestro segmento que tenemos argentinos, vamos a hacer comunicaciones ligadas quizás al país de Argentina. Lo mismo si lo quieren dividir por provincias o eso dependiendo del uso que le den, vamos a hacer ese tipo de segmentaciones. Luego de tener la base entonces ya preparada, vamos a campañas. Fíjense en el menú superior, primera opción. Y aquí ya nos da la opción primero para ver un tutorial si nunca hicimos una campaña. Y luego la opción de crear nuestra campaña. En este caso, al hacer clic en la campaña, fíjense que ya tenemos aquí tres opciones distintas para hacer una campaña. Nosotros hoy vamos a ver la campaña clásica porque abarca en cierta forma las opciones que tienen las otras. Digamos, la campaña clásica es la que suelen utilizar para un envío de newsletters. Luego tenemos una campaña social que lo que hace en realidad es sumar automáticamente a tu pieza los botones de compartir para poder viralizar este mensaje en las redes. y tenemos la campaña de test A y B que permite evaluar dos versiones diferentes tanto de asunto como de contenido para determinar cuál va a ser más efectiva. Es decir que la plataforma automáticamente toma una porción de nuestros suscriptores. Tenemos que tener más de 500 suscriptores en nuestra base y toma una pequeña porción de esos. Entonces, automáticamente, a partir de la cantidad de aperturas que genere cada asunto, por ejemplo, de los comparativos nos va a decir cuál nos conviene enviar. Y lo mismo si hacemos el test A y B en contenido en vez de asunto va a ser en base a la cantidad de clics que se hicieron en el contenido. Digamos, básicamente, cuando tenemos una duda de cuál nos conviene enviar aquí Doppler nos ayuda de una manera automática lo realiza y nos dice el que tuvo mejor engagement con nuestros suscriptores. En este caso vamos a campaña clásica fíjense que al hacer clic ya se me despliega el menú. Aquí dice información básica fíjense que siempre tenemos tips de Doppler que nos ayuda justamente a la creación de estas campañas. En el nombre de la campaña le vamos a poner el nombre de vuelta algo que a ustedes los ayude luego a organizarse y entender qué es. Por ejemplo, en este caso puede ser webinar del 26 de 9. Supónganse. Pero digamos, esto ya es dependiendo del asunto. Va a ser el asunto que ya tenga el mail. Y aquí fíjense que nos pide que seamos creativos. Así que, en este caso, vamos a poner webinar septiembre. Un preencabezado, fíjense acá también Doppler nos da otro tip. Que dice que aprovechemos una pequeña porción de texto que justamente se encuentra debajo del asunto cuando el mail llega a la bandeja de entrada. Es decir, es el primer texto que van a poder ver. En este caso, por ejemplo, bueno, hay unos seteos que dice aprovecha un 20% en esta prueba. Pero digamos, aquí van a poder poner lo que ustedes deseen que esté ligado también al envío que van a realizar, que sea relevante para el suscriptor. Luego, en email al remitente, el email por el cual vamos a hacer el envío. Nombre del remitente. Aquí podríamos poner, por ejemplo, Matías. O podríamos poner el nombre de nuestra empresa. Que va a ser el nombre que va a figurar. Email de respuesta. Esto lo utilizan mucho aquellas empresas, por ejemplo, que tienen distintas áreas o distintas secciones. Por ejemplo, no sé, ventas arroba o info arroba. Entonces, aquí vamos a determinar dónde queremos que llegue el mail. Luego, el tipo de envío. Si vamos a hacer un HTML o solo texto, por lo general, se realiza HTML. Y le damos a siguiente. Y ahí ya pasamos al siguiente paso. Otra cosa que me gustaría aclarar en el asunto, además de ser creativo, es no abusar de mayúsculas o signos de exclamación, por ejemplo, para tratar de captar la atención. Porque ese tipo de cuestiones puede tomarse como spam. Así que, digamos lo que queramos decir. Y, digamoslo tranquilos. Sin abusar de mayúsculas o signos. Bueno, fíjense que al darle clic a siguiente, pasamos aquí el primer paso. Fíjense que aquí nos va marcando los pasos de la campaña. Ahora estamos en contenido. Y figura en verde cuando se completó todo satisfactoriamente. En amarillo es cuando está incompleto. Es decir, aquí estamos en el paso del contenido. Y Doppler nos da tres opciones para crear el contenido de la campaña. Puede ser importando un archivo. Esto si tenemos, por ejemplo, un HTML ya generado, un zip. Lo podemos subir aquí. El editor de plantillas, que vamos a poder acceder a las plantillas, al banco de plantillas que tiene Doppler, que son gratuitas para todos. También para los planes, digamos, de 500, las cuentas gratuitas de 500 suscriptores, también van a poder acceder a todo el banco de plantillas. Y luego, si no, tenemos también el editor de texto y HTML, que esto es para aquellos que sepan sobre código, quieran directamente codear o corregirlo desde aquí, lo pueden trabajar en nuestro editor de texto y HTML. En este caso, vamos a elegir editor de plantillas. Le damos clic. Y al darle clic, ya, la plataforma nos trae a las plantillas prediseñadas que tiene Doppler, a todo el banco. Fíjense aquí podemos poner todas las categorías. Y ya nos van poniendo diferentes opciones para elegir. Nosotros podemos elegir la que más queramos. Todas son editables. Podemos trabajar también una de cero, pero en este caso vamos a agarrar una que exista, digamos. Ya tenemos promos ligadas con el mundial. A ver, vamos a elegir, no sé, por ejemplo esta. Y una vez que elegimos, le damos a siguiente. Cualquier pregunta que tengan, luego, digamos, pueden ir preguntando a través de la plataforma y luego vamos a estar respondiéndolas. Fíjense que una vez que hacemos clic en una de las plantillas que elegimos, Doppler nos abre el editor y aquí ya podemos comenzar a editar la plantilla que elegimos. Es decir, nosotros si, por ejemplo, queremos agregarle un título con solamente arrastrar, vamos a poder tener aquí el título. Digamos, esto funciona todo como un sistema de drag and drop. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, sacar este regreso a clases, ponemos ahí simplemente eliminar y luego podemos, por ejemplo, agregar una imagen. Aquí, una imagen. Y ya automáticamente Doppler nos va armando la plantilla en base a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si queremos agregar las redes sociales, con solo arrastrar aquí las redes sociales, ya me van a aparecer. Y vamos a poder seleccionar las que nosotros queramos. Por ejemplo, si Google Plus no trabajamos, si LinkedIn tampoco, y vamos dejando solamente la que nosotros queremos, mismo aquí ya van completando con los datos de sus cuentas, digo, y ya van a tener, fíjense, por ejemplo, las redes seleccionadas o una imagen. Y todo muy editable. Acá pueden ver las opciones que ofrece la plataforma, pero van a poder agregar desde videos, fotos, texto, botones. Por ejemplo, si quieren, no sé, hacer un botón que lo lleve a una landing, que diga, conoce más, por ejemplo, lo van a poner ahí. Y va a quedar, en este caso, vamos a tener que cambiar los colores de fondo y demás, por eso no se ve, porque está en letra blanca. Ahí, por ejemplo. Y ahí ya nos va a quedar el botón, digamos, totalmente editable y con un sistema muy sencillo que es Drag & Drop. Y les recuerdo que en este banco de plantillas van a poder acceder, digamos, hasta las cuentas gratuitas también, digamos. Toda persona que use Doppler va a tener acceso a este banco de plantillas. Una vez que ya trabajamos nuestra comunicación, le vamos a dar a siguiente. En este caso la dejamos medio desarmada, pero para no perder tiempo. Y fíjense que ya el segundo paso también quedó en verde y vamos al tercero, que es a quiénes nosotros le queremos hacer este envío. Fíjense aquí que nosotros tenemos la opción de la lista que nosotros subimos para enviar, si la seleccionamos, acá ya nos empieza a poner lo que seleccionamos, que es una lista. Pero también recuerden que creamos el segmento, es decir, esta comunicación quizás la queremos hacer solamente a un segmento específico, en nuestro caso puede ser el que hicimos, que es argentinos mayores de 25. Entonces, seleccionaríamos el segmento, fíjense que aquí dice que hemos seleccionado una lista de un segmento, pero nosotros elegimos lo que queramos. Esto es porque por ahí tenemos distintas listas, porque queremos hacer un envío a tres listas distintas y un segmento en particular. Digo, esto es organización interna de cada uno, pero sepan que pueden seleccionar tanto listas como segmentos y aquí van a poder ver cuáles son las seleccionadas. Una vez que tenemos ya el registro que queremos, le damos a siguiente, fíjense que un nuevo paso va a estar completo ahora en verde y llegamos a la programación del envío, que es definir cuándo queremos que se realice este envío. Puede ser un envío inmediato o una entrega programada. Inmediato es para que se lance ahora, entrega programada para definir la fecha en que nosotros queramos. Esto es si queremos adelantar trabajo, por ejemplo, o ya tenemos definido los envíos que vamos a hacer en todo el mes, ya podemos dejar programados todos los envíos semanales, por ejemplo, del mes de octubre. Entonces ya no vamos a tener que ingresar a hacerlos más adelante. En este caso vamos a poner un envío inmediato. Fíjense que nos pide, aquí nos deja agregar un mail para confirmación de los siguientes mails. Esto quiere decir, si por ejemplo no son ustedes los que hacen el envío, pero quieren recibir una notificación cuando la campaña haya sido enviada, agregan un nuevo mail aquí y van a recibirlo, pueden agregar un máximo de cinco mails. Luego tenemos la última opción que es programar un envío de campaña. Esto ya sería en los principios de Automation que podemos ver aquí en la plataforma. Este es automático en una campaña tradicional que es programar un envío de la campaña. Aquí, digamos, nos va a dejar cambiar el asunto y nos va a dejar definir la fecha nueva, por ejemplo, acá está automáticamente predefinido en un día después o 24 horas después. ¿Y a quiénes se lo quiero enviar? Es decir, a los suscriptores que no abrieron la campaña o a aquellos que han generado un rebote del tipo soft. En este caso, suscriptores que abrieron la campaña no lo vamos a hacer, pero en vez de webinar septiembre, que digamos, cambiamos el asunto y pondremos uno diferente que es convertirte en un experto de mail marketing, por ejemplo. ¿No? Vamos a buscar, tratar de conseguir ese engagement con otro asunto para aquellos que no abrieron la campaña. Entonces, una vez que tenemos esto, aquí tenemos también un Doppler tip que dice que dejemos pasar un tiempo prudencial antes de hacer un revío de campaña. Es decir, que no hagamos un revío cada una hora, por ejemplo, porque quizás hay gente que demora en abrir el mail o en ver su casilla. Entonces, si de repente se mete a la bandeja de entrada y ya tiene tres mails distintos, quizás sea contraproducente y no logremos lo que queramos y no todo lo contrario. Una vez que definimos estos criterios, le vamos a siguiente y llegamos al final de la campaña. Fíjense que aquí estamos en el resumen de la campaña y todos los pasos están en verde, es decir, que efectuamos todos los pasos de una manera completa. Aquí podemos ver un resumen de esta campaña y la información básica que nosotros generamos. Aquí está el contenido de la campaña. Fíjense que la campaña posee 11 imágenes y posee 6 links de seguimiento. Por ejemplo, aquí vamos a poder ver algunos de los links que es el botón que hicimos de ConoceMás. Tenemos acá cuatro de redes, tenemos uno acá más abajo y fíjense que acá podemos editar los links y también etiquetarlos. Esto justamente es lo que les hablaba cuando estábamos en aquí en segmentos. Vamos a abrir de vuelta para que recuerden. Al crear un segmento una de las opciones era desde etiquetas de links. Bueno, esas etiquetas las definimos aquí. Si nosotros etiquetamos links vamos a poder taggear cada uno de esos. Por ejemplo, aquí Facebook al hacer clic vamos a crear una etiqueta y la etiqueta va a ser Facebook. Bien, entonces ya vamos a tener creada la etiqueta de Facebook. lo mismo podemos hacer por ejemplo con Instagram y esto lo podemos hacer con todos los links que tengamos en la plataforma en nuestra comunicación. Entonces ahí ven que ya aparece de otro color los que están taggeados. Podemos taggear todos y una vez que terminamos de taggearlos fíjense que ya vamos a tener los links y etiquetados. Entonces cuando vengamos aquí y queramos hacer un segmento de etiqueta de links vamos a poder en este caso en este ejemplo es seleccionar a todos aquellos que hicieron clic en Facebook o todos aquellos que hicieron clic en Instagram. Es decir, para eso sirve. Bueno, una vez que verificamos y ordenamos el contenido de la campaña podemos realizar un envío de prueba. Aquí podemos seleccionar una lista de suscriptores que en este caso tendría la tutorial o realizar una prueba o un mail específico donde vamos a poner por ejemplo el nuestro y al hacer clic en enviar ya se nos envía a nosotros el envío de prueba. Bien, luego destinatarios aquí para chequear que lo que elegimos nosotros había sido un segmento y luego el envío que está seteado en envío inmediato. Entonces, al hacer clic en enviar campaña ya automáticamente se va a estar haciendo el envío de la comunicación. Aquí me pide que complete información faltante que yo tengo específicamente en mi cuenta. Esto se hace una sola vez. Ustedes me imagino que ya lo habrán hecho si ya trabajaron en campos pero si no, no. Digamos, una vez hecho eso vamos a apretar en enviar campaña y ya la campaña va a estar enviada. Así que por lo menos para hacer un parate y ver todo lo que vimos hasta ahora vimos cómo cargar las bases y cómo optimizarlas a través de los campos personalizados y la segmentación. Vimos cómo podemos también en los suscriptores calificarlos. Vimos también cómo hacer una campaña tradicional, una campaña clásica y cómo también optimizarla, por ejemplo, a través de las etiquetas y cómo utilizar el editor que brinda Doppler y ahora nos vamos a pasar en la última funcionalidad que lanzó Doppler que es muy interesante y es justamente una nueva de Automation. Nosotros al hacer clic en el menú superior en Automation vamos a poder crear una campaña de Automation. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder justamente hacer un tipo de campaña de email marketing que esté automatizada en base a lo que nosotros aquí definamos. Por ejemplo, nosotros podemos utilizarla de fechas programadas que es decir que nosotros pretendemos que se haga un envío automático no que nosotros lo estemos haciendo en una fecha programada como puede ser la fecha de cumpleaños. Esto quiere decir que cuando nosotros definamos que un suscriptor cumpleaños que esto lo vamos a definir en nuestra base de datos teniendo el dato lógicamente, ¿no? Por ejemplo, podemos crear un campo que sea cumpleaños y aquí vamos a necesitar obviamente el dato del cumpleaños de cada uno. Entonces, al tener este campo de cumpleaños nosotros vamos a poder hacer una automatización y que a cada uno en la fecha de su cumpleaños se le envíe un saludo y un descuento por ejemplo para aplicar en la tienda de nuestro sitio. Lo mismo con suscripción a listas. Nosotros podemos darle la bienvenida a los suscriptores que se adhieren a través de un formulario por ejemplo que llenan nuestra landing o en la fanpage y podemos hacer que automáticamente les llegue un mail de bienvenida. En envío de RSS sería para un update de blogs o de contenido de noticias. Comportamiento en campaña es hacer programar envíos en base a justamente lo que dice el título que es el comportamiento que tuvieron en nuestras campañas. Es decir, por ejemplo, en si hicieron click o no hicieron click, en si abrieron o no abrieron en el mail y en base a eso nosotros ya podemos ir creando automatizaciones de mails. Y la nueva funcionalidad, fíjense que aquí ya figura nueva funcionalidad de comportamiento en sitio es la que está lanzando Doppler y vamos a mostrar hoy por vez primera. Fíjense que esta funcionalidad únicamente está habilitada para cuentas que tengan un plan pago. Es decir, que las cuentas gratuitas no van a poder utilizar esta funcionalidad. Bien, volvemos a la presentación para mostrar un poquito lo que es la automation por comportamiento en sitio o web behavior. Lo que permite hacer para que entiendan un poquito cómo funciona, a mí me gusta mucho explicar esto con un sitio de noticias, un portal de noticias, imagínense el que ustedes quieran que desde su casa o desde el trabajo chequeen las noticias, imagínense, bueno, un portal de noticias en el cual tienen distintas categorías como puede ser por ejemplo política, economía, deportes, policiales, espectáculos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a través de este comportamiento en sitio justamente es agarrar al total de nuestra audiencia o de nuestros visitantes únicos en el sitio y empezar a definir sus comportamientos, es decir, quiénes ingresaron en política, quiénes ingresaron en deporte, quiénes en economía, entonces, en base a su comportamiento dentro del sitio vamos a empezar a captar sus intereses, sus gustos y sus preferencias. Bien, esto lo podemos llevar a cualquier campo, a mí me gusta explicarlo con un portal de noticias porque está muy marcado los diferentes ámbitos, digamos, ¿no? Pero la idea que podemos hacer con esto es justamente captar el interés específico que tiene un usuario a la hora de navegar en base al comportamiento justamente dentro del sitio. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con el comportamiento en el sitio web es configurar nuestro dominio, si tenemos varios, podemos configurar más dominio y en base a esta configuración empezar a conocer el comportamiento que tienen los suscriptores en las distintas páginas de la web. Entonces, nosotros con esa información la comenzamos a trackear y la vinculamos a una dirección de correo, entonces ya programamos acciones y envíos que responden a este comportamiento del usuario en el sitio. Es decir, si yo estoy interesado, por ejemplo, en deportes, se me van a hacer envíos que estén ligados al deporte y no a la política. Bien, bueno, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de tienda, una tienda de zapatillas y dice que si uno de los instructores visitó una categoría de productos de la tienda, lo que vamos a poder hacer con el comportamiento en el sitio justamente es emplearle un mes ofreciéndole artículos similares a un descuento especial. Entonces, ¿qué significa eso? Yo tengo una tienda de zapatillas y vendo distintos tipos de zapatillas. Puedo vender zapatillas deportivas, puedo vender zapatos formales, puedo vender zapatillas para mujeres, zapatillas para hombres, es decir, y en base a lo que los suscriptores hagan dentro del sitio, bueno, en base al comportamiento yo empiezo a entender los gustos, las preferencias y el interés marcado que tiene el usuario, entonces ya directamente le envío personalizado a la persona, es decir, si Julián estuvo viendo zapatillas para correr, yo a Julián le voy a decir, Julián, te ofrezco un descuento, por ejemplo, en estas zapatillas, o entendiendo que vos compraste estas zapatillas, te puedo ofrecer un par de medias, digamos, es entender justamente el interés que está marcado en el tiempo real que tiene el usuario o el visitante único y ya directamente hacer un envío ligado a lo que la persona quiere, esto es tremendamente importante y es algo que se usa mucho hoy, digamos, si yo a Julián no le hago un envío las zapatillas que tiene interés hoy y se lo hago en tres días, quizás Julián al salir del trabajo se fue, pasó por una tienda física, vio las mismas zapatillas y compró y quizás la tienda era de la competencia, entonces nos perdimos una venta muy marcada por no justamente hacer este seguimiento o entender en el tiempo real la necesidad puntual que tiene Julián y esto es lo que viene a tratar el comportamiento en sitio. ¿Cómo se configura este comportamiento en sitio, esta automation? Digamos, en primer lugar lo que habíamos adelantado es que debemos tener una cuenta paga de Doppler, esta funcionalidad por el momento está bonificada así que ya van a poder comenzar a trabajar a todos aquellos que tengan planes pagos, lo que se hace es que se agrega dentro de la plataforma los dominios que vas a integrar, se verifican estos para entender desde Doppler que estos dominios pertenezcan a ustedes y una vez que está esto realizado se inserta un código de seguimiento que lo brinda Doppler en el sitio y en base a eso ya se comienza a hacer el traqueo. Al menos se necesita una navegación pero al hacer la primera navegación dentro del sitio teniéndolo ya traqueado ya se completa el proceso de verificación y se comienza a recopilar los datos. Entonces a partir de ya empezar a recopilar esos datos ya empezamos a entender el comportamiento que tienen los usuarios dentro del sitio y se crea una campaña de automation. Vamos a ver un ejemplo puntual por ejemplo aquí realizada con Doppler y aquí podemos ver lo que es viajaconmigo.com estamos viendo una agencia de viajes es muy importante para la agencia de viajes también poder diferenciar y distinguir los usuarios que navegan en su sitio porque no es lo mismo aquellos que están interesados en un destino de playa que aquellos que están interesados en un destino de ciudad o de montañas o mismo aquellos que buscan un pack familiar o aquellos que buscan viajar en pareja por ejemplo digamos entonces lo primero que hacemos es trackear la información de toda esta gente que está navegando en el sitio y empezamos a entender a través de su comportamiento los intereses que tienen aquí podemos ver un flujo ya realizado que es un suscriptor que ingresó al sitio a la url y acá podemos ver que es viajaconmigo.com destinos recomendados es decir que estuvo viendo destinos dentro de nuestro sitio pero no ingresó a la opción de pagar es decir que estuvo viendo distintos sitios nosotros podemos ver qué sitios vio pero no pagó entonces fíjense que aquí a esa persona que hizo eso se le va a enviar una comunicación con un email que tiene los destinos que él vio y una promoción un código de promoción es decir para que tenga un descuento en el viaje que estuvo mirando luego aquí el flujo continúa dice que si en una hora verificar durante la hora si definitivamente el suscriptor ingresó al carro de compas es decir si ingresó va a pagar si lo hizo ya lo podemos asociar directamente a una lista que es contactar telefónicamente es decir si el sujeto ingresó se le envió un código de promoción y luego decidió entrar a pagar ya lo vamos a asociar a esta lista para contactarlo telefónicamente porque es una conversión muy próxima ya sabemos que tiene el interés marcado en el momento indicado así que ya directamente vamos a contactarlo telefónicamente y si no lo hizo ya podemos ofrecerle una nueva comunicación un nuevo envío que en este caso por ejemplo dice últimos lugares últimos cupos para viajar a tal lugar que le interesaba a la persona entonces digamos a través del comportamiento que tienen los usuarios nosotros podemos ir seteando nuestro flujo de trabajo para envíos que ya queden automatizados y poder de esa manera generar más conversiones un poco de por qué programar una campaña de automation es lo que estuvimos viendo recién pero aquí tenemos algunos puntos específicos por ejemplo brindar un seguimiento detallado de los usuarios según su comportamiento esto es lo que vimos recién por ejemplo si el usuario está interesado en zapatillas o en remeras o si está interesado en viajar a la playa o a la montaña vamos a tener ese seguimiento detallado según el comportamiento dentro del sitio y esto además lo vamos a poder cruzar con la data offline digo porque ya sabemos al tenerlo asociado a un suscriptor esto mismo lo vamos a poder asociar a cualquier tipo de data offline que tengamos que nos sirva también para hacer una comunicación aún más personalizada y aún más relevante por otro lado permite realizar envíos que estén basados en la actividad de los clientes y leads y enviar justamente un contenido personalizado en el momento indicado esto creo que es lo más clave del comportamiento del sitio y lo que nos va realmente a poder aumentar ventas enviar un contenido que sea relevante un contenido que sea personalizado o sea que esté enfocado y dedicado a una persona en particular y en el momento exacto no sirve que a mí me llegue una comunicación cinco días después si yo ya compré el producto digo esto es lo clave que tiene el comportamiento por sitio por otro lado obviamente al hacer esto vamos a poder maximizar el ROI vamos a aumentar clics y conversiones y por último dice que permite enviar campañas de retargeting que estén basadas en el historial de compra y la navegación esto por ejemplo es también bastante interesante porque si conocemos la persona que compró las zapatillas podemos ofrecerle un descuento para que se lleve también un pantalón corto y unas medias si compró zapatillas para correr por ejemplo si compró una televisión le podemos ofrecer un home theater mismo en la agencia de viajes que era el ejemplo que vimos anteriormente si compró un pack para estar siete días en la playa podemos ofrecerle un descuento en un hotel o traslado desde el aeropuerto hacia el hotel digamos es infinito la cantidad de oportunidades que podemos ver con esto y digamos hace también que nos podamos destacar y diferenciar de la competencia por lo cual el comportamiento en sitio es algo que los invito a todos a que prueben por último antes de llegar a las preguntas hay una nueva funcionalidad en Doppler que es pausar y detener los automations tanto el de comportamiento en sitio como los demás y voy a pasar a comentarles un poquito acerca de esto vamos a poder tener la posibilidad hoy o sea está en la herramienta de pausar y de detener los automations ¿bien? hay una diferencia entre estos dos pausar la acción de pausar un automation sirve para cuando ya no se quieren ingresar nuevos suscriptores al flujo es decir que yo ya no quiero ingresar suscriptores aquí al flujo de trabajo sino pero queremos por ejemplo que los que están adentro finalicen es decir yo ya no quiero si yo lo pauso no vamos a empezar a agarrar más suscriptores de aquí pero todos los que estén en este paso o en este paso van a seguir el flujo mientras que en detener la acción de detener es ideal para situaciones donde nosotros necesitamos modificar elementos por ejemplo esto o esto dentro del flujo y queremos que el automation no continúe activo es decir yo tengo que editar este promo code entonces ya directamente lo voy a tener que detener ¿bien? cuando nosotros pausamos un automation no van a ingresar más suscriptores hasta que se reanude se podrán editar los mails que estén dentro del flujo y después al reanudarlo se van a hacer los envíos con estas modificaciones aplicadas y después al reiniciar el automation se reanuda para aquellos suscriptores que estaban dentro del flujo y se respeta el lugar en el que se encuentran es decir que si yo lo reanudo y tenía un suscriptor en este paso va a continuar el flujo desde acá no es que va a comenzar desde el inicio y mientras que si detenemos un automation vamos a poder editar absolutamente todos los elementos del flujo ya sean los mails o el tiempo de espera los suscriptores dentro del flujo no van a continuar avanzando y tampoco ingresarán nuevos bien a diferencia de pausar y después por último al reactivar la campaña esta va a comenzar desde el inicio como si fuera la primera vez que se activa así que al detenerla digamos que se pierde todo ese proceso y vuelve al inicio ahora sí y esto estas nuevas funcionalidades de Doppler de pausar y detener y de web behavior quedo atento Nicole por si hay alguna pregunta bueno excelente capacitación la verdad que a mí al menos me quedó muy claro todo lo que estuviste explicando el día de hoy vamos a ver si tienen algunas preguntas los invitamos a dejarnos con el hashtag Doppler Academy en Twitter o si no pueden a través del chat de GoToWebinar que ya veo que Félix Claudio Ortiz Walter Ceballos Cecilia también Virginia Bravo también nos estuvieron escribiendo así que si tienen alguna otra duda lo pueden hacer por acá aprovecho a comentarles que a través del chat grupal que nos ofrece esta herramienta les dejé algunos enlaces de interés en función de lo que fue explicando Matías esto es en principio digamos yendo al principio de lo que fue nos fue comunicando él lo vinculado a la calificación de los suscriptores cómo configurarla paso a paso si llegan a tener alguna otra duda en segundo lugar el otro enlace que les envié tiene que ver con automation por comportamiento en sitio cómo justamente activarlo y usarlo paso a paso en el caso de que quieran digamos ir a un apunte práctico está muy sintetizado y muy breve así que también lo pueden ver por el chat y por último lo que agregué también es cuáles son las diferencias entre pausar y detener una automation antes de realizar justamente esta acción que pueden revisar en qué consiste cada una y qué limitaciones tiene toda esta información la pueden encontrar en nuestro help center en nuestro centro de ayuda la url es help.fromdoppler.com y ahí simplemente ingresando una palabra clave pueden encontrar el paso a paso en pequeños artículos breves y concisos con capturas de pantalla y pequeños videos tutoriales para que puedan llevar adelante cada una de estas estrategias que mencionaba recién Matías así que bueno vamos a ver si tienen alguna otra si tienen alguna pregunta bueno nos agradecen por acá gracias por la información chicas alguna pregunta a ver por acá dice que tiene un problema con la colocación del formulario en el sitio a ver si la podemos ayudar bueno en primer lugar si querés te puedo pasar un post del help que yo recién les mencionaba donde justamente puedes evacuar alguna duda pero en el caso de que sea una duda puntual respecto a aplicar el formulario a tu sitio web te invito a visitar nuestro a nuestro equipo a contactar perdón a nuestro equipo de atención al cliente que lo pueden encontrar en la a ver les voy a mostrar así no les hablo de oído vamos a ver por acá a ver pueden ir dejando sus preguntas bien a ver veamos ahí están viendo a ver me dicen Matías ahí están viendo nuestro perfil de Instagram si se está viendo bien perfecto bueno lo que les decía nuestro help center nuestro centro de ayuda donde pueden encontrar toda la información respecto a los pasos a pasos lo pueden ver por acá bueno veamos formulario y acá podemos ver cómo publicar una fanpage de Facebook cómo integrarlo con tu página de WordPress por ejemplo ¿sí? y todo lo que está vinculado con los formularios y cómo vincularlos con tu cuenta en Doppler a través de diferentes integraciones como les decía mismo lo que recién nos comentaba sobre automation en comportamiento en sitio que es la última funcionalidad que desarrollamos en Doppler y que lanzamos en Doppler entonces aquí lo que podemos ver es el ejemplo puntual que estaba dando hoy Matías perdonen si escroleo un poco rápido pero quiero ir a a mencionarles que acá podemos ver justamente cómo configurar si visitó una u otra con las condiciones como podemos ver acá ¿sí? bastante conciso y también podemos ver que cómo quedaría el flujo de automation que era lo que recién mencionaba Matías si visitó los destinos recomendados y no visitó la la sección de pagos entonces bueno vamos a enviarle un destino con un promo code y si en ese tiempo si durante una hora el suscriptor no fue no visitó digamos posteriormente a la página de pagos bueno entonces lo voy a si sí lo visitó a este sitio porque evidentemente le interesó este promo code pero no terminó de realizar la compra bueno entonces le agregó una lista para poder contactarlo telefónicamente como vemos en la parte izquierda de la pantalla y en el caso de que esta promoción que les enviamos no le convenció del todo como para cliquear en la url de pagos en la sección de pagos de nuestro sitio web bueno en ese caso le enviamos luego de una hora otra campaña con que quedan pocos lugares para esta oferta o en este destino en particular o en este vuelo así que como les decía todo está en nuestro help center y además aprovecho a que decirles que el chat de ayuda que reciente mencionaba para este caso puntual respecto a este inconveniente que estás teniendo para insertar el formulario en tu sitio te aconsejo que contactes a nuestro chat de ayuda que dejando el email de tu cuenta en Doppler y tus datos ellos te responden a la brevedad es casi instantánea la respuesta así que ahí puedes evacuar y seguir adelante con el resto de los pasos y el resto de lo que bueno de lo que quieras resolver muy bien bueno nos siguen agradeciendo por acá Elizabeth nos alegra que bueno que estén contentos con esta capacitación y nos preguntan si nunca ha ingresado una persona a esta condición o ejemplo aplica nos pregunta Alejandro esta pregunta está vinculada a Automation por comportamiento en sitio Matías a ver ¿te escuchamos? perdón se cortó ¿podrías repetir la pregunta? bien bueno nos preguntaban si si nunca si una persona nunca ha ingresado al sitio web ¿si? esta condición o ejemplo ¿aplica? digamos que lo que hace este tipo de Automation justamente es entender el comportamiento que tienen en el sitio es decir una vez que nosotros insertamos el traqueo o el código que brinda Doppler en el sitio se empieza a recolectar la información si nosotros si nunca se ingresa en el sitio no vamos a poder hacer este macheo esto es puntualmente para web behavior o comportamiento en sitio es decir que justamente evaluamos la conducta que tienen los usuarios dentro del sitio web si no tiene en ese caso digamos algún usuario que ingresa al sitio lo que debería hacer es utilizar otro tipo de Automation en base a otra necesidad más puntual bien perfecto bueno otra pregunta ¿qué nos hacen? es ¿cómo pueden evitar la carpeta de spam o de correo no deseado? bueno esto implica digamos no te lo podríamos decir en dos frases porque es algo que requiere un pequeño trabajo si se quiere de tener en cuenta algunas consideraciones ¿no? entonces como hicimos una capacitación pasada en Doppler Academy acá pueden estar viendo mi pantalla seguramente pueden ver que el último tutorial que subimos que justamente a partir de mañana va a estar acá la de hoy grabada pueden ver en esta grabación cómo mejorar la entregabilidad de tus campañas y evitar llegar a spam les envío por acá el enlace así a ver bien les envío por acá el enlace así pueden registrarse y rever específicamente y resolver esta pregunta que es una no sé si es una problemática pero es algo que le sucede a varias personas hay algunas consideraciones a tener en cuenta para efectivamente llegar a la a la bandeja de entrada de nuestros suscriptores ¿sí? bien bueno otra pregunta que nos hacen a ver no sé si vos Matías mientras tanto querés revisar algo yo estoy viendo acá otras preguntas que nos hicieron bien entonces otra pregunta que nos dicen es tengo una consulta sobre automation el pixel que toma la web allí están dentro de todos los mails de los usuarios que recorrieron mi sitio web entiendo nos dice ¿tengo manera de exportar los mails y verlos o las campañas de email marketing que se hace desde el pixel gracias nos preguntan Matías digamos que nosotros para asociar a través del pixel nosotros recolectamos la información de los usuarios dentro del sitio vamos a necesitar que en algún momento o estén suscriptos o por ejemplo lo que se hace en la mayoría te diría que el 99% de las tiendas e-commerce es cuando vas a efectuar la compra dejar el mail entonces ahí es cuando se asocia la información que nosotros tenemos del usuario con el mail toda esa información la van a poder ver efectivamente desde la plataforma es decir que después van a tener asociado todo ese tipo de conducta claro de información con los mails específicos exportarlos sí calculo que es hacer un trabajo de segmentación dentro de la lista y luego descargar la lista pero no hay mucha vuelta ahí bien otra pregunta que nos hacen es si cuando nosotros hablamos de suscriptores de una persona cualquiera que navega en el sitio y eso no un suscriptor es aquella persona que se suscribió digamos que dejó su mail en algún punto ya sea a través de un formulario de contacto o a través de determinadas acciones bueno estas personas que ingresan a nuestras listas de Doppler se les llaman suscriptores están suscriptos a nuestras listas o a nuestro contenido exacto ahí lo que sí te digo es que la información igual que se recopila es total el total de la audiencia el tema es que nosotros no vamos a poder impactarlos con un envío o una comunicación personalizada hasta que tengamos el dato del mail pero es decir que si luego de tres meses la persona dejó el mail nosotros ya tenemos a no ser que haya eliminado las cookies que por lo general no se hace ya tenemos la conducta de ese usuario de los últimos tres meses bien pero en algún punto nosotros vamos a necesitar que la persona pase de ser un integrante más de la audiencia a un suscriptor bueno creo que no tenemos más dudas por acá no sé si vos Mati querés agregar algo o si querés decir algunas palabras como para cerrar no la verdad que por lo menos lo de pausar y detener automation que quizás sea lo más engorroso de verlo así o escuchado que presten atención quizás al link que dejaste porque es una funcionalidad también nueva y bastante útil sobre todo a la hora de comenzar a trabajar en este tipo de automations sí exactamente vamos a nuestro help center como les decía una vez más y por acá buscamos bueno de hecho como es una de las últimas funcionalidades lo podemos encontrar por acá y vemos cómo insertar cómo configurar perdón el automation por comportamiento en sitio cómo justamente hacer la habilitación la verificación es muy sencillo en realidad nos explica acá cómo hacerlo y lo pueden hacer sin problemas si tienen alguna duda como les decíamos pueden usar nuestro equipo de soporte que está en la esquina inferior derecha de la pantalla así que bueno por lo que veo no tenemos más dudas así que te agradecemos en nombre del equipo de Doppler como te decía y bueno hemos llegado al final de la capacitación del día de hoy como les decía si quieren revisar tutoriales pasados pueden ir a Doppler Academy y revisar tutoriales donde justamente revisamos cada una de las funcionalidades de Doppler y podemos darle tips de parte de todo el equipo que formamos Doppler así que bueno esto creo que ha sido todo por el día de hoy les agradecemos nuevamente por estar del otro lado y llegar al final de la capacitación así que si tienen otra duda no olviden seguirnos en redes sociales donde subimos contenido actualizado sobre marketing digital y si hay algo más que quisieran o algo que les haya quedado una duda no duden en escribirnos por ese lado como les decía mi nombre es Nicole soy community manager de Doppler y nos veremos en las próximas capacitaciones de Doppler Academy un saludo a todos adiós Gracias por ver el video